El día de hoy me tocó armar la patineta de la calaverita que está grafiteando. Bueno, no sé si está grafiteando o está fumigando o es un aerosol de Aquanet y está peinando a alguien. Porque la otra vez estaba viendo los videos que me salen en el celular y de repente salió uno donde unos morrillos bien chiquillos estaban pintando la pared, se estaban grabando y de repente salen corriendo porque los empiezan a corretear. En ese momento que se me sale una lágrima, casi casi que empiezo a llorar. Me acordé de cuando estaba morro y me tocaba hacer esas piripitencias. Era la única forma de llegar a la secundaria temprano porque cuando armaba el plan me salía antes para llegar a la pared, aventarme unas bombas y irme a la secundaria. Hasta que un día llegó un vecino todo enfurecido, bien enojado y que le dice a mi jefe su hijo fue y me pintó la pared. Ese día me pusieron como camote. Después de tremenda regañada que me dieron me mandaron a la tienda de pinturas más cercana por un rodillo, un cepillo y una cubeta de pintura. ¿Y quién creen que terminó pintando toda la pared del vecino? Porque no fue solamente el espacio donde había pintado, sino toda la pared. Obviamente su servilleta, la voz más cool de toda la World Wide Web. Lo que fue más penoso es que yo había pintado esa pared porque los morros de por ahí me conocían, entonces yo quería que esa pared se diera mi nombre y ellos dijeran ¡Ah, jale, íralo! ¡Rifado este morro! El problema fue que volver a pintar toda esa pared me llevó varios días, incluso varias semanas. Entonces esos morros en lugar de ver todos los días mi nombre pintado en la pared, me veían a mí pintando la pared, borrando mi nombre. Lo que era sumamente vergonzoso para mí. Bueno, en realidad no eran unos morros, era una morra. Pero al final sí llamé su atención y después en la prepa ya nos conocimos. Y si tenían la duda de qué había pasado, actualmente me manda por las tortillas. Obviamente en una patineta y no en una bicicleta Heddy Honda. Todo eso pasó por mi mente en el momento que vi ese video. ¡Ay, la nostalgia! Pero ustedes están aquí no por el chisme, están aquí porque quieren ver y saber qué piezas le puse a esta patineta. Comenzamos con una tabla blind, de esas que salían en los noventas y dos miles, que volvieron a sacar, y una lija de la marca Glitch con una ilustración de Mi How. Los Trucks, claro, los de siempre, buenos, bonitos y confiables. Unos de la marca Shivers, porque si tu patineta no va en bombiza con los ejes Shivers, te saca de la eriza. ¿Qué onda con esas frases que me ando inventando para las marcas? No le vayan a decir al de Shivers, qué tal si ya luego me quita la distribución por andarle haciendo al loco. Unos valeros AVEX 5 Drivers, unas ruedas de esas que corren en bombiza, que están bien buenas para sacar unos slides, de la marca Travel on Wheels. O sea, viajes y ruedas. Obviamente, otra vez no le pusimos elevadores. Si tú quieres que en la próxima patineta le ponga elevadores, déjame tu comentario. Haciéndola de emoción, obviamente. Cuestionando por qué no se le pusieron elevadores. La otra vez me tocó leer un comentario que se me hizo sumamente interesante, de alguien de otro país. Él me decía, ¿por qué México tiene la costumbre de tirar las tablas? Casi nuevas, dice, nada más le raspan el dibujo y ya quieren cambiar la tabla. No me había puesto a pensar en eso, pero sí tiene mucha razón. Pero no siempre fue así. Yo me acuerdo que antes usábamos las tablas hasta que se desgastaban bien machín, ya no tenían ni tail ni nose. Yo tengo una teoría sobre eso, pero te lo voy a contar en otro video. Recuerda, nuestros productos tienen seguro. Seguro te partes la madre.